Bueno, acá estamos frente a la fachada, a casa de gobierno, donde estamos haciendo una intervención que tiene que ver con la restauración de toda la fachada. Cuando hablamos de fachada implica desde lo que son las aberturas, las persianas, las molduras, la parte de las terminaciones superficiales de las paredes, es decir, los revoques y la pintura, es decir, absolutamente todo, además incluimos lo que son los desagües pluviales, que es muy importante para poder mantener y para poder definitivamente eliminar los problemas de humedad que tiene hoy la fachada de casa de gobierno y ahí trabajamos en todos los desagües pluviales y la vereda del entorno de casa de gobierno. ¿De cuánto es la inversión? La inversión es de 17.900.000 pesos y tiene un plazo de ejecución de 365 días. ¿Cuánto resta? Bueno, estamos en un 22% de avance de la obra, por lo tanto estamos generando un ritmo de trabajo acorde a lo previsto, así que nos queda el porcentaje restante. Respecto a la pintura, que se ve un color más cremita, en vez del gris original de la casa, ¿qué se puede decir al respecto? Bueno, con respecto a lo que es la terminación, la pintura y los revoques, como toda obra cuyo edificio tiene un valor y forma parte del patrimonio cultural y patrimonio histórico, esto se realizó un cateo para poder definir el color original de casa de gobierno y a partir de ahí, bueno, se están realizando las pruebas para definitivamente poder tener el color de mayor aproximación, el que sea correcto de acuerdo al color original. Gracias. Gracias. Gracias.